Le quiero agradecer a la persona que acaba de tener su certificado como avistador canino por los comentarios que me deja en mis videos. Me indica que gracias a ellos ha podido detectar los reflejos de su misión que presenta su perro y poco a poco ha empezado a trabajar para tratar de corregirlos. Muchísimas gracias, maestro Peregrina. Sí, mire, llevo poquito realmente haciéndolo, como les he comentado, pues fue hace nueve meses que me he graduado. Hoy no, o sea, yo agradezco mucho, yo no hablo mal de nadie, pero realmente ninguno de los binomios salimos con un perro en obediencia al 100%. Así nos graduaron y nos dijeron, sí, está bien, pues ya no. Yo con mi perra, pues yo sabía que no. Yo tuve la culpa porque cuando la recibí ella de muy chiquita y yo en mi afán de que no existiera que era agresiva, pues la sacaba a jugar con todos y pues se hizo así, ¿no? Pero bueno, este, el Golden que tengo me lo regalaron hace cinco meses, este, y es un, era un animal que se orinaba por todo, yo creo que le metieron unas friegas de aquellas. Este, tenía muchos reflejos de su misión, que yo aprendí eso gracias a usted, tenía muchísimos reflejos de su misión. Entonces también ese ya es más seguro de sí mismo, ya sale, ya va contento y todo, ¿no? Ya no se orina por todo, de hecho ya no se orina, aunque hay cosas que lo asusten, ya no se orina. Entonces cuando se va a cambiar el de collar de infancia... Me pregunta que si es lo mismo, una señal de calma y un reflejo de su misión. Si nos vamos a la definición de las señales de calma, nos indica. Las señales de calma son gestos más o menos evidentes que hacen los animales para relacionarse con otros. Por lo que ves, sirven para dar a conocer que se está incómodo, nervioso, inseguro, o que no se quiere interactuar o tener algún conflicto. Por lo que ves, es exactamente lo mismo. Lo que sucede aquí es con las técnicas en positivo. Todo tiene que sonar amable, todo tiene que sonar a juego. Entonces evitan este tipo de términos como sumisión, porque está muy ligado a la domesticación y obviamente a la dominancia. Calma. Se refiere a la paz, tranquilidad, quietud, reposo, sosiego, placidez. Por lo que no considero correcto clasificar o nombrar como calma a un comportamiento que está muy relacionado al instinto de supervivencia. No todos los reflejos de sumisión son malos. Uno nos puede ayudar para el adiestramiento canino. Los que más se presentan durante un entrenamiento son... Colita entre las patas. Es normal que los perros cuando inician el adiestramiento, no nos conocen, vayan intimidados. Incluso las primeras sesiones de cambio de mando, que es trabajarlo con su dueño, le indicó al dueño, tu perro lleva la colita metida. Es nuestra labor y labor del dueño ganarnos la confianza para que vaya sacando la colita. Aquí estamos estableciendo jerarquías. Entonces en un principio el perro se siente intimidado. El segundo reflejo de sumisión es no sostener la mirada. Me acaba de llegar un adiestramiento correctivo de una esnaucemiatura que trataron de entrenar. Suponemos de manera muy brusca. Y brusca no quiero decir a golpes, sino regaños innecesarios. Un perrito que lleva la mirada en el piso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir el carácter para que el perro levante la carita. ¿Cómo lo estamos logrando? A la hora del entrenamiento, agarramos el hociquito del perro y lo obligamos a que nos mire a los ojos. En un principio tu perro va a hacer lo imposible por voltear la mirada. No pasa nada. Lo sueltas y sigue su entrenamiento. Practica esto poco a poco y vas a ver cómo en un futuro el perrito te empieza a voltear. Te tiene que relacionar con algo agradable. Entonces, háblale en un tono cordial. Nosotros queremos un perro que vaya disfrutando la caminata. Puede ir viendo a su entorno. Pero que también vaya viendo a su manejador. Hace muchos años vendían unos lentes como de broma para entrenamiento canino que tenían la mirada fija hacia arriba para no intimidar al perro. No. Tenemos que lograr que nuestro perro no sostenga la mirada. ¿Ok? Bueno. Tercer reflejo de su misión durante el adiestramiento. Lamer la cara. Ahora, ¿cuántas personas no nos dicen que su perro los quieren, los aman, que les dan besos en la boca? Y no. Este es un reflejo de supervivencia. Al igual que las aves cuando las perritas llegaban a su madriguera, regurgitaban para darle de comer a sus cachorros. ¿Cómo lo presentan en una pista de entrenamiento? Son cachorritos que nos van modisqueando las manos. Para que el perrito se sienta seguro, se lo permitimos. Que nos vaya modisqueando. Poco a poco, poco a poco, el perrito al ver que no hay alimento, lo deja de hacer. ¿Sí? Pero así en un principio se sienten un poquito seguros. Son como los niños que van agarrados de la falda de la mamá o del pantalón del papá. Aquí me siento seguro. Entonces, se los permitimos en un principio. Cuarta reflejo de su misión. Exponer los genitales. No sabes cuántos dueños a la hora de trabajar a sus perros, cuando el perro se detiene y se tira enseñando la panza, los genitales más que nada, el primer reflejo del dueño ya se cansó, doctor. Ya, ya no puede más mi perro. No. Como aquí estamos estableciendo jerarquías, llega un momento en que el perro dice, bueno, eres superior a mí, te expongo los genitales, no soy ningún peligro para ti. Déjame en paz. ¿Qué se hace en estos casos? Con mucho cuidado, vamos a animar al perro a que continúe la caminata. Estos comportamientos en tu casa puedes permitírselo cuando estés jugando con él. Es muy bueno que el perro te asuma como superior a él. Pero en entrenamiento no te recomiendo festejarse. ¿Ok? Sigues de igual forma caminando, no regañando. Porque si estás haciendo esto por miedo, lo vas a hacer aún más. ¿Sí? Entonces, caminando, este, vamos a ganar la confianza. Bueno, otro reflejo de su misión que presentan los perros es cuando se nos empiezan a quedar atrás. Como siempre les comento, los perros no salen de paseo. Ellos salen de cacería. Teniendo como objetivo, el que llega primero es el que come. Perritos que nos ganan la caminata, obviamente. Se nos escabullen por las puertas, se nos suben a los sillones. Nos puede llegar hasta arrebatar el plato de comida. Como te comento, aquí se establecen jerarquías y sobre todo en la orden del caminado junto, que es la orden más importante en la mayoría de los entrenamientos. En base a los ejercicios, las medias vueltas, cambios de ritmo, pasos laterales, etc. Se le indica al perro que nosotros llevamos el control de la caminata. Entonces, ¿qué hacer? Nos dice, bueno, ya tú tienes el control de la caminata, yo voy tranquilo atrás. No queremos un perro que vaya ni adelantado ni atrasado. Queremos un perro que vaya con el cuello a la altura de nuestra pierna, acompañándonos. Entonces, este es otro reflejo de su misión. Sentarse automáticamente. Hay infinidad de entrenadores que confunden este tipo de reflejos con alguna orden aprendida. Basta con ver fijamente a los ojos de tu perro, Cambiarle el tono de voz para que se intimide y se siente automáticamente. Este reflejo lo puedes aprovechar si el cliente te pide o si pretendes que tu perro se siente automáticamente. Dentro del sentado hay dos tipos. Sentado automático o sentado a la orden. Sentado automático es que el perrito se va a sentar cada vez que tú te detengas. Lo recomiendo mucho para niños menores a 6 años de edad, para que en una esquina no sea tan riesgoso. Lleguen a la esquina y se siente el perrito y conténganle. No apto para perritos que van a ser de exposición, porque a la hora de presentarlo a el juez, pues se te sienta. ¿Qué se hace con un perrito que se siente automáticamente? Esto es sencillísimo, la mera verdad. Tengo clientes que me dicen, no es que me dijo el entrenador que sentado automático, porque así se sienta el perro. Y en un futuro se le va a quitar, no. O se le pone o no se le pone. ¿Cómo se corrige un sentado automático? Sencillo. Cada vez que te vayas a detener, lo empiezas a acariciar. Y vas a ver cómo automáticamente tu perro no se sienta. No siempre lo vas a tener que estar acariciando, es subirle el carácter. Ahora, que si tu propósito es que tu perrito tenga sentado automático, pues ya te ahorraste 2 o 5 días de entrenamiento. Entonces, por eso te comento, no todas las reflejos de sumisión, pues son malos. ¿Ok? Bueno. Otro reflejo de sumisión. Girar la cadera. Hay perritos que no solamente se sientan para tapar su colita. Ellos se sientan para tapar su colita, para, ahora sí que, ocultarles la información a los demás perros. No sé si has notado que cuando dos perritos, cuando se conocen, se huelen la colita. Una forma de defensa, como te comentaba, es sentarse. Hay otros perros que se sienten tan intimidados que giran la cadera. No nada más se sientan, giran la cadera. Tengo un Herbert Terror que, pues, fue tratado de entrenar por el dueño que lo intimidó. Primero, no tenía, tenía el sentado por sumisión. Ya se lo quitamos. Se gira, ya estamos en la orden de quieto. Pero lo intimidó tanto el dueño que, para mí, se me está haciendo muy imposible que no se gire. Entonces, se sienta y se echa casi viéndome. Entonces, se me está, me está costando algo de trabajo, pues, quitar ese reflejo de separar la cadera. Pero lo vamos a, a lograr. Bueno. Otro reflejo de sumisión, lo que muchos adquisadores en positivo, como denominan, es dar la patita. Los perritos no dan la patita. Cuando un perro levanta su extremidad, es para medir el riesgo a la proximidad. Se sienten intimidados y empiezan a acercar su patita, a ver qué va a pasar. No es de que den la patita. Entonces, no es que haya aprendido a dar la patita. ¿Qué se hace en entrenamiento? No se le festeja, de igual forma que cuando se tira para exponer los criterios, no le hacemos caso. No regañarlo, porque si lo está haciendo por miedo, se le va a este, a marcar más ese comportamiento. ¿Ok? Bueno. Como te comento, no todos los reflejos de sumisión son malos. ¿Sí? Hay un reflejo que es el bostezo. Esto se utiliza mucho ya en perros de protección. Cuando un perro está bostezando, quiere decir que está incómodo, está inquieto. A la hora que estamos trabajando un perro para, futuramente, para proyección de imagen o guardia y protección, cuando bosteza, quiere decir que el perro va a ladrar. Y esto no quiere decir que siempre va a bostezar. No, esto es en un principio que está incómodo. Ya después empezamos a relacionar la orden de atención, de ataque, de ladrar, pero ya lo va a hacer por una orden. Estos, básicamente, son los reflejos de sumisión de que se presentan en un rin de entrenamiento y cómo puedes irlos corrigiendo. Si te gustó el video, si te fue de utilidad, dame un like y compártelo. Mi nombre es Jaime González Peregrina. Soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional.